Hola de nuevo, este es Alodoc, el espacio de salud de Telemedellín. Gracias por estar ahí conectados con nosotros, compartiendo estos 30 minuticos con información para toda la familia. Hoy vamos a hablar de la leche materna, que es el alimento ideal para los bebés, para su crecimiento, para su desarrollo, pero además para evitar infecciones, enfermedades y alergias. ¿Cuáles son los mitos que existen alrededor de este tema y cuál es la mejor forma de amamantar? Les contamos hoy en Alodoc, bienvenidos. Este tema a propósito de la semana de la lactancia, este tema que es bien importante y que es redundante en las campañas para que las madres, gestantes y quienes acaban de tener sus bebés se animen a hacerlo de la mejor manera, con todo el cariño del mundo, sobre todo muy conscientes de la cantidad de beneficios que trae ser mamás y alimentar de primera mano a su bebé. Así que vamos a hablar de este tema con una especialista, ella es la doctora Marisabel Villegas, también ginecópsetra, que nos acompaña en nuestro programa. Adelante, doctora, bienvenida. Qué gusto tenerla con nosotros. Hola, Diana, ¿cómo estás? Muchas gracias. Muy contenta de tocar este tema, doctora. Ay, sí, muy importante. Aunque es un tema por el que ya muchas mujeres podemos haber pasado, ¿cierto?, cuando ya tenemos nuestros hijos grandes, sentimos que es una gran responsabilidad y quisiéramos transmitirle ese mensaje a estas nuevas madres o a las mujeres que están en este momento, digamos que pasando por esta etapa. Sí, así es. ¿Por qué es tan importante, doctora, la lactancia? Bueno, mira, la lactancia materna es muy importante, pues obviamente por todo lo que acabas de decir, eso trae muchísimos beneficios, pero más que todo de los beneficios es que realmente tiene un impacto positivo en muchas cosas de los bebés, de las mamás, de las familias, o sea, de verdad genera un cambio en todo el entorno de esa familia. Entonces, por ejemplo, es una estrategia adaptativa, entonces me vas a decir, ¿cómo así? Sí, ¿cómo así, doctora? ¿Qué es eso? Entonces, desde el momento en que se nace el bebé y se empieza la lactancia, se genera un vínculo que va a marcar la diferencia en el comportamiento de ese bebé como niño, como adolescente, como adulto. ¿Por qué? Porque va a generar un apego seguro. Ese apego seguro va a generar que esta persona tenga una buena autoestima, que sea seguro, que sea tranquilo, que sea asertivo, que sea receptivo y eso pues genera un impacto positivo en todo su comportamiento durante toda la sociedad. Además, va a tener una memoria de amor, una memoria que es lo que llamamos la impronta. Cuando la mamá y el bebé tienen ese contacto y está la primera mamada, todo ese olor y todas esas hormonas que se desencadenan en ese momento genera lo que decimos el instinto materno, pues como el sexto, séptimo, octavo instinto que uno se las duele todas, uno sabe qué está haciendo, qué no está haciendo, qué está bien, qué no está bien y eso es algo muy primario, muy primario, pero eso es creado por todas esas hormonas y eso lo da la lactancia. ¡Qué bonito! Entonces, por eso una mamá sabe cuándo su hijo sí está bien o no está bien y es debido a eso. A esa relación que se genera. Exactamente. Es como una impronta, sí, es como se marcó el territorio. Entonces, incluso si tú pones a una mamá a oler varios bebés, ella es capaz, solo con el olor, de reconocer cuál es su bebé y esa es la impronta. Bueno, aparte de eso, lo que tú decías, proporciona una defensa inmunológica. Entonces, es la única estrategia realmente que se ha confirmado que puede prevenir la mortalidad en los niños de las enfermedades más comunes por las que se mueren. Entonces, la diarrea, la neumonía, infecciones respiratorias, infecciones urinarias, sepsis y meningitis disminuye cinco veces el riesgo de morirse por esas enfermedades. Entonces, realmente marca la parada en esa defensa inmunológica. Lo tercero, muy importante, es un alimento bioactivo. ¿Qué es eso? Cada mamá produce la leche específica para su bebé. Es decir, la leche dependiendo del bebé, de cuánto pesó, de si el bebé tiene alguna condición, si la mamá tiene alguna enfermedad o algo, se produce y se adapta a esas necesidades. Entonces, ninguna leche de la mamá es igual. Todas están diseñadas perfectamente para esa pulguita, para ese bebé. Entonces, se adapta. ¿Listo? Lo cuarto es que hay una programación que uno llama como una programación para el desarrollo de toda la vida. Es decir, si tú le das la lechita materna y la mamá tiene unos hábitos saludables, todas esas cosas le va a generar una información. Entonces, ahí hablamos de la epigenética. Para efectos como claros, tú tienes unos genes X, diabetes, sufrir de la presión, cualquiera de esas cosas. Tu gen está ahí. Pero dependiendo de tus hábitos y de lo que le aportes a tu ambiente y a tu vida, ese gen se va a prender o no. La lactancia, la leche materna tiene ese tip. Puede hacer que en conjunto de otras cosas, ese gen no se active. Porque como tienes células madres, puedes modificar todos esos daños genéticos y dejar el gen apagado. Entonces, lo puedes programar. Entonces, los bebés, por ejemplo, que tuvieron su lactancia y todo eso, tienen menos riesgo de diabetes, por ejemplo. Menos riesgo de obesidad. Tienen menos riesgo de cáncer, por ejemplo, como linfomas, leucemias, todo eso. Por ese tip de la epigenética y esa carga de células madre que pasa a la leche materna. Doctora, definitivamente, cantidades de beneficios que más adelante también en nuestro monitor vamos a analizar otros. Y usted nos complementa la información. La pregunta del millón, además, porque ha habido varias versiones en mi época, decía, no, con tres meses es suficiente para que alimente a su bebé. Después, no, que entonces ya cuatro y que se extiende la licencia. Ya están hablando, no, pues es que ideal un año. ¿Ese tiempo de qué depende? ¿Y cuál es la recomendación? Bueno, eso está estandarizado ya por la OMS y la UNICEF y todas estas organizaciones que apoyan la lactancia. Y es muy claro, los primeros seis meses, lactancia materna exclusiva y exclusiva es sin ninguna bebida, ni agua, ni otro alimento, ni la aromática, nada. Solo leche materna exclusiva durante los primeros seis meses. A partir de los seis meses empieza la alimentación complementaria y continuar con la alimentación complementaria. La lactancia hasta los dos años o más o hasta que la mamá o el bebé lo deseen. Esa es la recomendación. Pero digamos que mínimo esos seis meses son básicos. Sí, mínimos son básicos. Y ya de ahí en adelante con la alimentación, entonces está. La OMS lo recomienda ojalá hasta los dos años o más o ellos se aclaran hasta que la mamá o el bebé lo deseen. Bueno, doctora, otra de esas preocupaciones que pueden surgir a las lactantes es que tengan poca leche. Pero siempre entonces la teoría de las doctoras y de los especialistas en lactantes, no. Todas las mujeres tienen esa posibilidad de lactar. A todas les sale leche. Entonces ahí encontramos como dos teorías o dos versiones de la historia. ¿Sí es posible que alguna mamá no tenga leche? Bueno, pero eso es lo menos frecuente. O sea, es la minoría y es una condición específica en una mamá específica. ¿Cierto? O sea, es el 1% de la población, pero el 99%, si tú me preguntas, todas pueden lactar. Lo que pasa es que la lactancia es un aprendizaje y necesitan apoyo y necesitan informarse y necesitan asesorarse. Y no es como que yo me leí y ya no todos los días es aprender una cosa nueva y una cosa nueva y una cosa nueva. Y el apoyo y sobre todo la confianza. Entonces lo que más sabotea la lactancia, o sea, el sabotaje más grande es que esa mamá pierda la confianza. Y lastimosamente esa confianza se pierde por los comentarios de la mamá, el papá, el amigo, el vecino, el mismo médico, ¿cierto? Porque eso es lo que más pone vulnerable. Y si ya se pierde la confianza, de ahí ya empezamos como con 10 pasos para atrás. Entonces es eso, pero todas. O sea, excepto ese 1% que yo te digo, pero es un caso muy específico, que es muy raro. Todas pueden dar leche. Pero doctora, ¿pueden dar leche? Y puede ser que en algunos casos sea insuficiente, es decir, que sea poquita leche y entonces viene un bebé con llanto, una madre también un poco angustiada, entonces empieza el complemento con leche de fórmula. O sea, ahí es lo que te digo, es la falta de confianza, porque todas están diseñadas, o sea, el cuerpo humano está diseñado durante todo el embarazo. Parte de que no solo es que se está formando esa personita y se está madurando y todo eso, parte de todo ese proceso de embarazo, de esas 40 semanas, es el cuerpo preparándose para eso. Y el cuerpo está perfectamente diseñado para lograrlo. Lo que pasa después de eso es eso, todas las presiones sociales, todos los miedos, toda la falta de confianza, que después se van a ver reflejados en la baja producción de leche, pero lo que hay que ver bien en esa baja producción de leche es qué hay detrás de eso. Y muchas veces es eso, ni siquiera es algo orgánico, ni una enfermedad, ni nada, sino que es la parte social, la parte de confianza, porque el posparto es un momento muy vulnerable, o sea, es un cambio hormonal y entonces tú recibes opiniones de todas partes y todo el mundo te dice y entonces vea, está llorando porque tiene hambre y resulta que todo el mundo sabe más de lactancia que de uno y resulta que todo el mundo sabe que tiene el bebé menos la mamá, entonces eso es una cosa abrumadora. Se vuelve un acontecimiento total. Sí, entonces pues, no, pues cualquiera pierde la confianza y entonces el niño llora y llora y llora y llora y entonces llega la abuela y dice, no, es que vea, yo a todos los saqué a punta de fórmula. Bueno, pero qué importante lo que está diciendo, doctora, para que nuestros televidentes estén tomando nota, vamos a dejar a las madres lactantes tranquilitas en su experiencia propia, a su ritmo, ¿cierto, doctora? Sí, total, a su ritmo, con calma, ayudarlas, no opinar mucho, que eso las hace perder como esas, sí. Las pone nerviosas. Bueno, le invito a que miremos algunos de los mitos que existen alrededor de este tema y usted ya más adelante nos cuenta un poquito más. Vamos a mirarlos. Comencemos con uno de los mitos que dice, la madre que amamanta debe comer el doble para producir más leche, ¿cierto? Bueno, no, eso no es real. ¿Listo? ¿Por qué? Porque entonces lo que realmente tiene que hacer la mamá, o sea, aumentar el consumo de comida no te va a garantizar el aumento de producción de leche. Lo que vas a tener es una ganancia de peso excesiva. Entonces, simplemente es comer saludable, balanceado y los alimentos como deben de estar en la balanza. Bien, seguimos revisando estos mitos. La madre debe tomar mucha leche para producir leche. Bueno, eso tampoco es real. En ningún mamífero se ha comprobado en los estudios que tomar leche produzca más leche. Simplemente es alimentación adecuada. Perfecto. Otro de los mitos es que la madre debe seguir una dieta especial con restricción en el consumo de algunos alimentos para así evitar gases y cólicos en el bebé. Bueno, de eso hay muchos mitos. Incluso uno ve mucho que les restringen alimentos como el brócoli, el ajo, la cebolla, coliflor, todos los granos. Y realmente eso no es cierto porque la leche materna es un filtrado de la sangre. Entonces, ¿cómo va a pasar un gas a través del filtrado de la sangre? Y le va a llegar ese gas al bebé y el bebé se va a llenar de gases. Eso no es real. Entendido, doctora. La madre no puede ingerir alimentos o bebidas al momento de amamantar. Bueno, ese sí es súper grande el mito. Pues porque de hecho, si me están escuchando las mamás que están lactando, pues casi que el 90% del tiempo uno tiene al bebé pegado y con la otra mano va comiendo. Pero eso no afecta nada. O sea, eso no tiene nada que ver. Perfecto. La madre que tiene los pechos pequeños o que tiene los pezones planos o invertidos, ¿no podrá amamantar o producirá menos leche? Bueno, tampoco es real porque realmente lo que te dice que la producción de leche no es el tamaño de la mamá. El tamaño del pecho lo da es la grasa. Entonces, tú puedes tener pechos muy grandes porque tienes mucha grasa en tu pecho. Pero lo que realmente habla de la producción es la glándula. Todas tienen glándula. Y la glándula para funcionar debe tener dos condiciones. Una carga hormonal que la tienen todas las mujeres que la preparan en el embarazo y cuando nace. Todas esas hormonas se cuadran para que eso funcione y la succión del bebé. Perfecto. Seguimos revisando mitos. La lactancia prolongada hace que los pechos se caigan. Bueno, todas le echan la culpa a la pobre lactancia. Realmente, eso son un montón de factores. Que no tienen nada que ver con la lactancia. O sea, todo depende si han hecho ejercicio, de cómo es el tejido, de la laxitud de los ligamentos de Cooper. Que van perdiendo su colágeno con el pasar de los años. Entonces, se van cayendo los pechos. ¿Cierto? Si son obesas, si perdieron peso muy rápido. Entonces, son todo menos la lactancia. Muy bien. Entendido, doctora. ¿La cesárea es incompatible con la lactancia? No. La vida del parto no me determina el éxito de la lactancia. Lo que me determina el éxito de la lactancia es el contacto que van a tener inmediatamente en nacimiento. Seguimos revisando. Otro de los mitos de lactancia es que se debe suspender la lactancia si la madre recibe medicamentos. Bueno, entonces, esto es un mito no mito. ¿Depende del medicamento? Lo que sí es que la mayoría, o sea, se van a sorprender, pero la mayoría de los medicamentos se pueden dar durante la lactancia. Todos los medicamentos van a pasar en cierta cantidad a la leche materna, en muy pocas concentraciones. Y hay una relación que es más o menos que el medicamento que toma la mamá, el bebé recibe menos del 1% de ese medicamento. Hay unos que sí no son seguros, pero la mayoría lo son. Pero siempre, como no son médicos ni nada, siempre deben de consultar. Perfecto. ¿La baja producción de leche puede ser un problema familiar que se hereda de madre a hija? Bueno, eso tampoco es real. Eso es más cultural. Entonces, eso es como la predisposición. No es que yo fui súper mala lechera, ¿no, hija? Seguro usted también, porque vean, vea esos pechos como los tiene, no vea que el niño quedó llorando. Entonces, realmente eso no pasa de generación en generación, porque eso depende de succión, de hormonas y de la glándula. Y eso no es genético. ¿Listo? Entonces, eso es más que todo cultural y de bloqueo aquí. Perfecto. De la poca confianza que usted nos estaba hablando. Sí. ¿La producción de leche en los primeros días, llamada calostro, es insuficiente para alimentar al bebé? Bueno, eso es lo más mentiroso que yo he leído, escuchado en mi vida. El calostro es perfecto, porque es una leche que está perfectamente diseñada. Es de alta densidad, pero en muy poca cantidad, porque su objetivo principal son dos cosas. Primero es la vacuna, o sea, es una vacuna por excelencia. O sea, es como que listo, este bebé nació, lo necesitamos vacunar. Y entonces, el calostro es dar vacuna, pero a toda. Y después, la parte nutricional. Entonces, tiene unos componentes muy específicos para ese bebé que nació. La muestra es, los bebés recién nacidos, hagan de cuenta que el estomaguito es como de este tamaño, del tamaño de una cerecita. O sea, ellos con tres, cuatro, cinco goticas ya tienen. Y eso es lo que se produce de calostro el primer día. Entonces, se produce así es porque un bebé con más alto volumen no tolera y empieza a tener reflujo, vómitos. Entonces, ese es el volumen perfecto para ellos. Bien, vamos a leer los mitos que nos están faltando. El bebé llora porque tiene hambre, porque la leche materna no es suficiente. Y revisamos finalmente este que es la leche materna, después de los 12 meses de edad, no aporta casi nada al bebé. Así finalizamos nuestros mitos, doctora. Yo le invito a que hagamos una breve pausa en Alodoc y ya regresamos para seguir hablando de lactancia, que está muy bueno el tema. Regresamos a Alodoc. Seguimos hablando de lactancia, a propósito de la Semana Mundial de la Lactancia. Este tema bien importante para nuestros gestantes. Entonces, doctora, revisemos algunos de esos beneficios. Usted ya nos mencionó algunos. Vamos a complementar con otros. Y usted nos cuenta si de pronto nos falta algo más. Hablamos de que la lactancia protege contra las enfermedades. Usted también nos habló de que, digamos que está llena de inmoglobulinas que protegen a los bebés contra la neumonía, la diarrea, las infecciones de oído, el asma, enfermedades que pueden producirse en esos primeros años. Sí, es correcto. Continuamos mirando los beneficios. Se reducen los costos asociados con el cuidado de la salud. Este es un ejemplo que dice un estudio de los Estados Unidos que dice que cada mil bebés no amamantados hubo dos mil treinta y tres visitas adicionales al médico. Doscientos doce días de hospitalización, seiscientos nueve recetas extras solo por estas enfermedades. Es decir, porque no fueron amamantados el suficiente tiempo o no lo fueron y se complica su salud. Sí. Entonces, eso por la parte inmunológica. Y lo otro es que es económico. O sea, tú no tienes que gastar plata. No necesitas ningún elemento para dar leche materna. Y es ecológico. Exactamente. Tampoco gastas nada. Ese punto también lo vamos a tocar, doctora. Ayuda a prevenir el sobrepeso en los niños. ¿Por qué es importante, digamos, esta relación? ¿Qué es lo que sucede? Listo. Lo que pasa es que en la lactancia hay varios componentes y entre ellos hay un componente que es como una sustancia que les da, les activa como la hormona de la saciedad. Entonces, ellos se autorregulan. En cambio, con la fórmula, por ejemplo, es la misma, pues es como, es igual independiente del bebé que sea y se les va a ir aumentando y quedan sobrealimentados en muchas ocasiones. Es cuando comienzan a engordarse. Y la fórmula tiene unos grafitos de azúcar importante y eso da, obviamente, la tendencia metabólica. Perfecto, doctora. Todos los beneficios es que hace que los bebés sean más inteligentes. Entonces, digamos que cuando ya están adolescentes y adultos, aquellos que fueron amamantados, cuando fueron niños, tienen de dos a cinco puntos más de los indicadores de desarrollo cognitivo. Esto también, luego de investigaciones y de estudios que se han hecho. Y a eso es lo que yo te decía, la programación al desarrollo de vida, no solo a nivel metabólico, sino al nivel de coeficiente intelectual. Sí, o sea, sí marca la diferencia. Muy bien, doctora. Promueve el vínculo, ese vínculo tan lindo del que usted nos habló al comienzo de nuestro programa, hace relación entre mamá y hijo, que les da tanta seguridad a ambos y que permite desarrollar ese instinto materno. Así es. Bien, otro de los beneficios es que se protegen las madres contra el cáncer de ovario y de mamá. Súper importante eso. Porque como tú, cuando estás en lactancia, tú tienes tus hormonas en otro contexto, como no estás en una sobreproducción de esas hormonas dependientes de ese tipo de cáncer. Entonces, hace como una reprogramación y un reseteo. Entonces, hay una protección con respecto a esa carga hormonal que puede desencadenar el desarrollo de esos cánceres. Y también tenemos como un beneficio, que es bueno para el medio ambiente. Usted nos comentaba ahorita también, es que por cada millón de bebés alimentados, con preparación para lactantes, se usan 150 millones de envases. Estamos hablando de cuando se utiliza fórmula. Mientras que cuando hay lactancia, pues, es cero gasto, total economía. Y es sostenible. Exactamente. Absolutamente sostenible. ¿Algún otro beneficio, doctora, que usted quiera contar? Bueno, uno muy importante, sobre todo que se lo preguntan mucho en el consultorio. Sí. Doctora, ¿y el peso? ¿Yo cuándo voy a recuperar mi peso? Pues, entre más lactancia tengan, más rápido recuperan el peso. Eso, importantísimo. ¿Están escuchando? Recuperan el peso mucho más rápido y lo logran sostener en el tiempo. Y como una ñapita, sobre todo a las que tuvieron diabetes en el embarazo o alguna de esas enfermedades, la lactancia les da una ventana metabólica donde las va a proteger. Y entre más tiempo de lactancia hagan, menos riesgo de presentar diabetes a los 40 años, que ya no sería la diabetes estacional, sino la tipo 2. Entonces, realmente les impacta en sus riesgos metabólicos a largo plazo, entre más larga sea. O sea, es proporcional al tiempo de lactancia. Qué importante eso, doctora. Ahí se me ocurre una pregunta y es las mamás que deciden hacerlo por mucho tiempo. Estamos hablando de más de un año. Y incluso uno de los mitos decía que más de ese tiempo ya la leche no aporta. ¿La leche sigue aportando? Sigue aportando. Lo que pasa es que ya después del primer año no es el alimento principal. O sea, el primer año es el alimento principal y las otras comidas son complementarias. Por eso se llama alimentación complementaria. Pero a partir del año ya se invierte. El alimento es como lo principal y la lactancia es complementaria, pero sigue aportando absolutamente todos sus beneficios. O sea, cumple con más del 50 al 60% de sus requerimientos nutricionales. O sea, le sigue sirviendo como vacuna y como nutrición. Perfecto, doctora. Vamos a contestar inquietudes de nuestros televidentes. Aquí está la consulta. Hola, mi nombre es Jessica Villa. Mi pregunta es, ¿las mujeres que están lactando pueden tomar algún tipo de medicamento sin que afecte al bebé? Bueno, ese tema ya lo habíamos tocado ahorita un poquito. ¿Es puede tomar cualquier tipo de medicamento sin que se afecte el bebé? Tampoco cualquier tipo, doctora. No, cualquier tipo no. Yo que les recomiendo. Hay una página muy chévere que se llama elactancia.org, e-lactancia.org. Y ahí ustedes meten el nombre del medicamento y eso les puede dar una guía si es de riesgo alto, de riesgo moderado o de riesgo muy bajo para la lactancia. Y ahí se guían porque muchas veces tienen el medicamento ahí y no encuentran el doctor que les diga, ¿cierto? Que les diga si es seguro. Entonces, por ahí se pueden guiar. Pero realmente la lactancia sí se pueden tomar muchos medicamentos, pero sí deben ser guiados como, pues no puede ser como que me dijo el de la farmacia, pues sí, y bueno, no, sí es mejor que investiguen. Totalmente formulados y digamos que revisados constantemente. Exacto. Bueno, aquí está otra inquietud. Hola, Lodo, mi nombre es Verónica Ochoa. Mi pregunta es, ¿qué sucede cuando las mamás están amanzando y ingieren algún tipo de licor? Cuando se ingiere algún tipo de licor, doctora, ¿qué sucede? Bueno, el licor, pues como saben, eso actúa a nivel del sistema nervioso central, o sea, del cerebro del bebé, ¿cierto? Entonces, si ustedes me dicen a mí, no debe tomar licor en la lactancia, pero no falta que el vinito, que la cosa, entonces uno lo que les recomienda es que si por alguna razón se tomó una copa de vino, todo eso debe de esperar dos horas, mínimo dos horas para poder darle de lactar al bebé y deben extraerse y descartar esa leche. Pero mi recomendación es no tomar licor. Cero licor. Cero licor. Sí, porque eso llega directo, o sea, eso sí, la sangre no es como que la sangre escogió y entonces el licor para acá al orino y entonces el licor no se va para la leche materna, no, eso va derecho, eso va vía directa. Y eso afecta en el desarrollo cerebral, irritabilidad, trastornos del sueño, bueno, entonces, bueno, doctora. Sí, ojalá no, por favor. Finalmente, en 30 segunditos, recomendaciones para nuestras lactantes, las madres que están en embarazo a punto de, vamos a darles toda la confianza, ¿no? Bueno, sí, mamás. Y que se animen a alimentar. Eso, mamás, no, pues, ¿qué les digo? Nada, confíen en ustedes, ustedes están perfectamente, el cuerpito está, se ha preparado todo el embarazo para ese momento, ustedes no tienen que hacer nada ni prepararse pezones ni nada, asesórense, infórmense, porque mamá informada es mamá que no se deja sabotear, confíen en ustedes, busquen ayuda, busquen apoyo, hay muchas personas, muchas asesoras que conocen de lactancia, entonces no les dé pena, no les dé miedo, pidan ayuda, que si buscan ayuda, se asesoran y se informan, lo logran. Perfecto, doctora, gracias por acompañarnos. Con mucho gusto, gracias a ustedes por la invitación. Su experiencia, por darnos consejos, sobre todo a nuestros televidentes. A ustedes por acompañarnos, como todos los días, 30 Minuticos Hablando de Salud en Alodoc, y no olviden nuestro correo, alodoc.medellin.tv, ahí pueden escribir qué tema les gustaría que tratáramos. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!